¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 final en el King of Salto del Agua, la verdad que estuvo muy chingón, muy reñido, vimos trucos de switch en la barda, vimos trucos raros, ¿no? El segundo que ahí Lemus le respondió muy chido a Héctor, yo creo que estuvo bien, ¿y cómo lo viste, Omar? Pues bueno, fue una competencia reñida, hubo buen nivel, esperemos que esto lo tomen para una iniciativa más en el skateboarding, esto es algo para ustedes, que están quedándose entre los chavos ahora, y pues hubo un poco más de seriedad en este juego, ¿no? Entonces este, ganadores, ¿quién será el ganador? Dígalo, dígalo, Lemus. ¡Wow! ¡Oh yeah! Gracias por ver el video.